El puzle imposible de Garden of Man 7 En uno de los momentos de la aventura Cuando entramos en el edificio de herramientas Justo antes de encontrarnos a la abominación Nos plantean los Euphoria Brothers Este puzle imposible Pero hay un truco para poder hacerlo Y es básicamente grabar Puedes grabar con tu móvil Puedes grabar con el ordenador Y luego tranquilamente vas reproduciendo Lo que acabas de ver Poco a poco para poder hacer el puzle Y os voy a demostrar que es posible Y el easter egg que podemos lograr Al completar este puzle tan imposible Ahora mismo estoy yo en el gameplay Intentando situarme Intentando ver donde está cada figura Y ya lo he grabado Y básicamente estoy tranquilamente viendo el vídeo Y voy a ir parando uno a uno Y hay que ir con mucho cuidado Porque se te puede pasar Y hay que ir dándole play, stop Empezamos con Stinger Flynn Y vais a ir uno a uno como voy Con mucho cuidado Para no liarla Vais a ver a veces que incluso Ni siquiera salto a la mesa Para evitar pulsar un botón Que no toca Porque quería ver Quería comprobar Si así desbloqueamos Algo especial O que ocurría Que pasaba Y realmente Si no estás suscrito Suscríbete por todo este contenido Tan fantástico De Gartenobanban Y nuevamente aprovecho este vídeo En lo que voy pulsando los botones De forma calmada De forma pausada Para agradecer a los Euphoric Brothers Que me hayan permitido jugar el juego Con anterioridad Y poder preparar todos estos vídeos Antes del lanzamiento Ya que así Podéis tener Un contenido muy chulo Antes Y no ir con prisas Y no hacer vídeos malos Y no hacer contenido De prisa y corriendo Sino Un contenido De calidad De Gartenobanban Ya vamos avanzando Aquí en algún momento Tardo más en pulsar algún botón Porque sin querer A lo mejor Le doy al play Y no le doy a pausa Y ya me pongo nervioso Porque no sé qué botón tocaba No sé qué tocaba hacer Pero con un poquito de tranquilidad Como veis Se puede conseguir Y os animo a probarlo Para que Bueno, veáis que es posible Es cierto que yo pensaba Que al superar esta tercera ronda Por mucho que fuera imposible Nos íbamos a ahorrar El encuentro Con abominación ¿No? El nuevo personaje De Gartenobanban 7 Mutante Que imagino que será Un experimento fallido De Sairinjon Aquí veis que es cuando Más voy a tardar Porque sin querer Le di a play Y se me pasó el vídeo Y tuve que ir hacia atrás Y por suerte Solo quedaban Tres botones Queen Bouncilia El antepenúltimo botón Es Luzedain El penúltimo botón Y el último Es Nuestro queridísimo amigo Bamban Y El easter egg Es que la cara sonriente Es una cara sonriente De Nap Nap Y No se abre la puerta No se activa Absolutamente nada Es básicamente Un easter egg En el que la pantalla De Felicitación De Confirmación Es un Nap Nap Y no una carita verde Sino una carita azul Y si volvemos Y si volvemos a pulsar el botón Vemos que Se va a reproducir Nuevamente Ahí estaba preparando el móvil Por eso tardó un poquito Para grabar Se va a reproducir Empezando por Slows Align Lo habéis visto todos El primero ha sido Slows Align Pero Pero Pese a grabarlo Ahora preparo el vídeo Otra vez Lo abro Le voy a dar a play Slows Align Ha sido el primero Está grabado Y si lo pulsamos Nos da Error Lo que significa Que solo se puede superar Una vez El Puzzle imposible Para ver el easter egg Y luego No puedes evitar El Encuentro con Abominación Y bueno Pues nos dejamos Que nos mate Like y suscríbete Por este gran easter egg El puzzle imposible De Garten 7